conciencia que conecta con tu esencia. A la Banet Radio. Buenas tardes, queridos y queridas, bienvenidos a su programa Psicoterapia Directa al Corazón. Me da mucho gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Estoy convencido que este será un gran, gran, gran día y un gran tema. Queridos y queridas, pues ya se nos fue el mes. Hoy, treinta y uno de julio, ya se nos fue el mes, pero estamos más que listos para recibir al siguiente mes con más energía, con más entusiasmo, con más amor y con más fortaleza. Queridos y queridas, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Saludo con mucho cariño a todos aquellos que por alguna circunstancia no se pueden conectar en este momento, pero, 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 pero que lo hacen después. Les saludo con mucho cariño, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a su programa Psicoterapia Directa al Corazón y también saludo a aquellos que por primera vez están aquí, que siempre uno anda buscando, al menos yo cuando andaba buscando información de cómo salía de mis problemas, pues busqué por todos lados y hoy con la web, pues no es una excepción. Así que querido y querida, si es tu primera vez y estabas buscando y por alguna diocidencia llegaste aquí a este programa, en este horario, bienvenida, bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí, tú, tú y toda la gente que va a ver este programa. Queridos y queridas, les recuerdo que este programa siempre se prepara con un objetivo y con un entusiasmo y con una mejora. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para tener el tema lo más calientito saliendo del horno directo hacia la comodidad de tu casa. El tema que hoy vamos a tratar se llama nuestro amor agoniza. ¿Conoces a alguien que está entre sí, no me quedo, me voy, qué hago y no sabe qué hacer? Mándale este mensaje, etiquétalo, etiquétala y estoy convencido que algo de lo que hoy vamos a tratar le puede ayudar con mucho, mucho, mucho. Así que conoces a alguien, mándale este mensaje y yo te agradezco mucho que lo hagas. Te recuerdo, querido y querida, que todos los ejemplos que este servidor pone, el único objetivo es que tú fusiones, conectes con ellos y puedas decir, creo que Ernie está hablando de y no, no estoy hablando de ti, estoy hablando de la experiencia que a lo largo de los años de andar en una comunidad terapéutica a otra comunidad terapéutica, uno va conociendo gente que está buscando la forma de salir de su problema y que a veces no sabe cómo. Te recuerdo también que todos los ejemplos que pongo son personas que les cambio el nombre, que he conocido a lo largo del tiempo en las comunidades terapéuticas y lo único pretendo es que tú te identifiques con ello. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Raquel. Raquel llegó a la comunidad terapéutica como mucha gente llega, buscando salir del problema donde se encuentra. No toda la gente quiere salir del problema. Hay gente que solamente quiere tranquilizarse y continuar con su problema, pero hay gente que sí quiere salir del hoyo, salir de la cueva, salir de la problemática en la que se encuentra. Raquel llega a la comunidad terapéutica con esta intención. Raquel dice, cuando nos comparte, días enteros intentando estirar la cuerda lo más que podía. Ella se refiere a la cuerda a su relación. Dice, por momentos veía muchos cambios y de la nada regresaba todo a lo normal. ¿A lo normal qué? A la normalidad que ella tenía. Dice Raquel, yo ya estaba cansada, agotada, diálogos y más diálogos y nada. Todo seguía igual. Dice, un día le propuse a mi pareja tomar terapia y me dijo que no. Otro día le propuse si tomábamos un retiro de parejas y también me dijo que no. Incluso le pedía a su familia si me ayudaba a hablar con él y tampoco pasaba nada. Le pedía a los amigos más cercanos que teníamos él y yo que si me ayudaban y pese a que se acercaron tampoco lograba nada. Yo, dice Raquel, pedía inclusive señales al ser divino. Ya no sabía qué más hacer. Yo, dice Raquel, yo no quería irme de su lado. Hasta que una amiga me trajo a la comunidad y me dijo, Raquel, no puedes seguir así. Raquel nos comparte que cuando llegó a la comunidad por primera vez, ella estando sentada escuchando la reunión, decía en su interior, Raquel, vete. Raquel, no te quedes. Raquel, no lo necesitas. Raquel, ve y busca otras alternativas. Estoy seguro que si sigues buscando más, él va a cambiar. Él va a hacer cosas diferentes. Pero algo en mi interior también me decía, Raquel, ya probaste, buscaste todo y te das cuenta que nada ha cambiado. Raquel, con un nudo en su garganta, con el corazón hecho pedazos, dice, me quedé. Y pasó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta reunión y pasaron y pasaron más reuniones y entre más escuchaba, más iba entendiendo y más iba comprendiendo que el problema no era él. El problema era Raquel. ¿Por qué Raquel quería seguir ahí? ¿Por qué Raquel se aferraba a estar ahí? ¿Por qué Raquel no tenía la fortaleza para decir, basta, me voy? Raquel le costó mucho trabajo identificar, comprender, entender que tenía que tomar una decisión. Para ella no era sencillo. Para ella no era nada sencillo tomar esa decisión. Porque por su cabeza pasaba todos los momentos que había pasado con él. Desde los peores, los mejores, los medios, las altas, las bajas. Y decía, es que no puedo hacer esto. ¿Por qué necesito yo cambiar? ¿Por qué necesito yo darme cuenta del error? Era una lucha entre una Raquel que quería salir del fango y una Raquel que no sabía cómo salir. Era una lucha constante. Dice Raquel que una tarde cuando iba hacia la reunión, vio como un pajarito caía de un árbol y ella pensó que el pajarito estaba muerto y que se acercó a ver el pajarito y se dio cuenta que no estaba muerto, que estaba muy lastimado. Y pareciera que dentro, cuando tomó el pajarito y lo puso en sus manos, pareciera que dentro de ella o fuera de ella, oía una voz y le decía, así, así estás tú. Muy lastimada, muy agotada, muy cansada. No naciste para estar en el suelo. Así que con lágrimas en sus ojos y con mucho dolor en su corazón, que ya estaba destrozado, dijo, me duele irme, pero creo, creo que es lo mejor para los dos. Hace unos años tuve la oportunidad de tener en mis manos y leer un libro que para mí es una de las magias que sucede en el universo, que pareciera que toman el lapicero, toman la hoja y empiezan a escribir lo que el universo les permite encontrar. Gurk Willi escribe un libro que se llama La psicología del amor. Otra vez, Gurk Willi escribe un libro que se llama La psicología del amor. ¿Y qué nos regala Gurk Willi? Dice que el ser humano ha reconocido que necesita al otro. ¿Quién es el otro? La pareja. Porque la relación amorosa tiene un significado trascendental e insustituible para su propio crecimiento personal. Con todo, una relación amorosa no será jamás armónica ni desinteresada, siempre será egoísta y estará cargada de tensión. Los miembros de la pareja se provocan entre sí, son los críticos más competentes y los provocadores más implacables. Porque cada uno resulta afectado directamente por el desarrollo del otro. A ver Ernie, me distraje y lo dijiste muy rápido, con todo gusto. Gurk Willi nos regala en su libro Psicología del amor, estas palabras. Los miembros de la pareja se provocan entre sí, son los críticos más competentes y los provocadores más implacables. Porque cada uno resulta afectado directamente por el desarrollo del otro. No se da cuenta que uno hacia el otro se afectan, no se dan cuenta. Cuando en la pareja no se producen fricciones, ni se evoluciona, es porque se ha estancado. En una relación vital, cada miembro de la pareja seguirá siendo un misterio para el otro. Durante toda una vida se seguirá buscando. Nada estimula más el desarrollo personal que la relación amorosa constructiva. Vuelvo a repetir la palabra. Nada estimula más el desarrollo personal de la relación amorosa constructiva. estimula. Estimula la construcción, estimula la construcción, estimula la construcción. Todo aquello que construye estimula. Mientras que por el contrario, nada limita más el desarrollo personal, ni nada provoca más inseguridad que una relación amorosa destructiva. Fíjense qué parámetros nos va a regalar Jörg Willing. Por un lado hay que construir para que eso estimule al uno y al otro. Pero hay personas que no estimulan, sino que lo contrario, van limitando. Y eso que va limitando va a provocar más inseguridad en la relación. Porque pareciera que mientras uno quiere construir hay otro, hay otra que quiere destruir. Una de las palabras que más ocupo en la terapia del uno a uno es paz. Oye, ponte en paz. Ya no vengas en guerra. Ya estás en el lugar donde tienes que estar. Baja las armas. Si no bajas las armas, quiere decir que tú quieres seguirte destruyendo y destruir todo lo que está a tu paso. Baja las armas. Pero en la terapia del uno a uno, el terapeuta va a invitar a que el otro baje las armas, a que la otra baje las armas, pero la otra o el otro no se dan cuenta que siguen peleando cosas que tal vez son imaginarias, que están en su cabeza o cosas que son reales. Quiere decir que quiere seguir destruyéndose o destruyendo. Por eso, Jörg Willi dice que para desarrollar su potencial personal, el ser humano necesita a otros seres humanos, pero sobre todo a su pareja. Usted puede estar rodeado de mucha gente y ser muy feliz y es válido. Pero en el crecimiento o en el desarrollo, cuando uno elige tener una pareja, es porque quiere construir, es porque quiere crecer, es porque quiere avanzar, es porque quiere ver su jardín florecer. Sería absurdo que alguien que tenga un jardín, en lugar de protegerlo, de cuidarlo, de darle los cuidados necesarios, diga me encantaría que este jardín se seque. Y vamos a poner esta analogía entre dos jardineros. Un jardinero que todos los días sale y embellece con su boca el jardín. Qué hermoso jardín, qué belleza de jardín, mira qué bonitas están las flores, mira qué hermosos están los rosales. A través de su boca está endulzando a ese jardín, pero no sólo lo endulza con su boca, sino también mete las manos, cuida, procura, y cuando ve que hay maleza la corta, y cuando ve que necesita agua, pone agua, y cuando ve que necesita abono, pone abono, cuida su jardín. Con esto quiero decir, queridos y queridas, que amablemente me están escuchando, que lo que más, lo que más hace que una relación empiece a agonizar, es el descuido. Otro jardinero, que también tiene un jardín, que sabe que ese jardín está dando todo lo necesario para florecer, para poner las rositas, para poner todo lo, todo lo bello posible. Con su boca no dice nada, no dice nada, no da un buenos días, hola mi amor, qué hermosa amaneciste, no lo hace. Pero por si fuera poco, no sólo no lo dice con la boca, no pone abono, no riega la plantita, no quita la maleza, lo descuida, al grado que todo lo que está en ese jardín empieza a decaer, a decaer, a decaer, hasta que llega un momento en el cual todo se marchita y de la nada empieza a morir. Querido, querida, hay señales. Bien lo dijo Raquel, buscaba señales, buscaba señales. Y hay señales que nos van a indicar de que algo está pasando en esta relación, en esta relación. Y también es importante que entendamos ya desde ahorita a todos los que están aquí, que cuando hablo de la relación, la primera relación es conmigo. Cómo me relaciono conmigo depende mucho de cómo me voy a relacionar con los demás. Quiero yo tener paz, primero tengo que buscarla, tenerla para poderla ofrecer. De lo contrario, si yo estoy en guerra, lo más seguro es que ofrezca guerra hacia el otro, guerra hacia la otra. Y eso cansa, agota, desgasta. Todas las relaciones tienen sus altibajos, sus cumbres y sus cimas. En muchas ocasiones, consideramos que pasar una mala época es normal y que tarde o temprano ésta tocará su fin. Por lo que no nos damos cuenta de que llevamos meses o años sin que la relación muestre signos de mejora. Permítanme explicarlo de una manera un poco más práctica. Imagine usted que usted compra una membresía para escribirse en un determinado gym. Todos los días, de lunes a sábado, usted va a ese gym y hace todo lo que el facilitador o el instructor le dice. Oye, hazte un poco de cardio. Oye, hoy vamos a trabajar pierna. Oye, hoy vamos a trabajar brazo. Oye, hoy vamos a trabajar bríceps. Y así te va dando las instrucciones el experto. Después de un determinado tiempo, tú siguiendo las indicaciones, te vas a dar cuenta de una gran mejoría. Vas a decir, me siento con mayor energía, me siento con más vitalidad, me siento con más ganas y deseos de hacer cosas. Gracias a las instrucciones, gracias a que he seguido las instrucciones y creo que esto va a mejorar más. Pero querido y querida, cuando hay un problema y el problema en lugar de mejorar, cada día va empeorando, al grado que ya lleva meses o años, entonces ahí pareciera que no hay una mejora. Algo está pasando y tendríamos que analizar qué es lo que está sucediendo. En ocasiones pretendemos no aceptar que nuestra pareja ya no puede proporcionarnos la felicidad que nos otorgaba en sus inicios, por lo que hacemos caso omiso a los signos que nuestra relación nos envía y que sin embargo se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana. Existen posibles señales que indican que algo va mal, aunque no necesariamente implique que la situación sea insalvable o que no podamos poner algo de nuestra parte para superarlo. Yo siempre digo en las charlas que amablemente me han invitado a dar de parejas, les digo hablemos como el abecedario de la A a la Z. Entonces pregunto cuando doy esta charla, ¿en dónde está mi relación? En la A, en sus inicios, va muy bien. Va en la P, quiere decir que algo por ahí ya pasó, ya sacudió el matrimonio, ya sacudió la relación y tenemos que ver hasta dónde es rescatable y hasta dónde no es rescatable. Cuando una pareja empieza a dar señales o signos, nos va a indicar que algo está pasando. Entonces, queridos, amablemente vamos a irnos metiendo despacito para entender cuáles son esos posibles signos. ¿Cuáles son esas posibles señales? Yo aquí tengo mi cafecito y yo no sé que usted tenga ya en casita para tomar esta charla con más, más gratitud. Bueno, vamos a ir entendiendo un poco cómo funciona esto. Mire, hay señales que nos van indicando de que algo está pasando, algo está sucediendo y tal vez usted es la primera vez que está en esta charla o en un tipo de charlas como esta y que diga, no me había puesto a pensar que había señales o signos que indican que la relación está empezando a entrar en problemas. Quiero nombrar algunas, que no son todas, pero quiero nombrar las más importantes para que podamos entender cuándo tengo que actuar. Fíjese bien, la primer señal de quien dice que algo está pasando es cuando se antepone primero el trabajo antes que la relación. Otra vez, se antepone primero el trabajo antes que la relación. Cuando una pareja empieza a salir, lo normal es sacar tiempo de donde no lo hay. Las horas en el trabajo se van a pasar lentamente, el día es largo y las noches son cortas. Sin embargo, cuando una relación amorosa empieza a mostrar síntomas de agotamiento, es probable que tu pareja pase más tiempo en el trabajo, se apunte a más eventos relacionados con el mismo, cene o salga de fiesta más con sus compañeros que contigo. Es una forma de señalar que te está evitando, que está tratando de no estar ahí y que de hecho prefiere compartir su tiempo con aquellos a los que ve durante ocho horas al día que contigo. Si la excusa para no verte es siempre que tiene mucho trabajo, es probable que en más de una ocasión te haya mentido. Ojo, ya sé que por ahí alguien que tal vez está metido en esto va a decir, no, no, eso no es mentira, eso es sol a sol. Espérame, espérame querido, antes de que te adelantes, ¿para qué trabajas? ¿Para quiénes? Se supone que tú quieres lo mejor para tu gente, para los que están contigo. Al menos yo cuando termino una jornada laboral, lo que más anhelo es ver los ojos de mi amada. Y lo que más disfruto es estar con ella. Entonces aquí lo importante es de dónde viene esto. Por eso es muy importante remarcar esto. Cuando una pareja empieza a salir, lo normal es sacar tiempo de donde no lo hay. La mañana se puede convertir en una tarde, la tarde se puede convertir en una noche. Ese desvelo que pareciera, ay no me voy a reponer. Te puedes reponer, pero siempre y cuando le des el orden correcto. Pero si tú te pasas más tiempo en el trabajo, algo está pasando por ahí en tu inconsciente que tal vez tú mismo, tú misma no te estás dando cuenta. Otra señal es que cuando ya no solamente lo notas tú, ya lo nota más gente, principalmente la gente que está más cercana a ti. ¿Quién es esa gente? Claro, tu familia. En un gran número de ocasiones, la visión, la visión que los demás tienen de nosotros es mucha más certera de la que tenemos nosotros de nosotros mismos. Una de las situaciones es la vida en pareja, en la que es difícil tomar distancia de la situación para comprender de qué forma la relación está afectando nuestra vida. Cuando un comentario recurrente entre nuestros círculos de amigos o en nuestra familia es que nos ven mal, que no entienden el comportamiento de nuestra pareja hacia nosotros o piensan que somos infelices, es probable que tarde o temprano o quizá demasiado tarde, nosotros caigamos en la cuenta que efectivamente así es. Es muy importante distinguir el comentario constructivo que te dicen oye, Rocío, siempre te veo muy abrazadita, muy de la mano, muy melosa con tu pareja, pero lleva días, lleva semanas, lleva meses que los noto como distantes. ¿Pasa algo? Y casi todos respondemos lo mismo, nada, todo bien, todo en orden, todo en forma. No te preocupes, inclusive hasta posiblemente puedas justificar al otro o a la otra. Ay, así es. No, pero yo recuerdo que era muy de tomarte de la mano, que era mucho de carcajear con nosotros, ahora evita hasta las fiestas, ya no viene contigo, ya no viene ni por ti. ¿Pasa algo? Y esta pregunta quiero hacértela a ti querida y quiero hacértela a ti querido. ¿No notas que está pasando algo? ¿Está pasando algo? Los noto como cada vez más distantes. ¿Dónde está ese tomarse de la mano? ¿Dónde está ese juego con las manos? ¿Dónde está esas miradas picaronas? ¿Dónde está ese jugueteo entre palabras? ¿Pasa algo? ¿Está pasando algo? El mayor peligro que puedes cometer es que tú misma, tú mismo, te quieras vender una historia que sabes que no es real. Es decir, que así como intentas convencer al resto de que no está pasando nada, también te quieras convencer a ti de que no está pasando nada, cuando sabes que tal vez está pasando todo. Otra señal, y esta señal creo que es de las más alarmantes, porque nos dice que algo está pasando. Las discusiones. Pueden ser relativamente frecuentes en una relación, e incluso algunos expertos las van a denotar como útiles, siempre y cuando sirvan para solucionar problemas o poner de manifiesto situaciones que uno de los miembros de la pareja sienta como injustas. Sin embargo, hay otro tipo de enfrentamiento bastante común en las relaciones que están acabadas o están agonizando, y es el que no tiene un objeto claro. Se compone de una afinidad de pequeños reproches y nunca deriva en una reconciliación, sino que en una mayor tensión no resuelta. Ernie, perdóname, de verdad te lo juro que estoy bien atento, bien atenta al tema, pero justo en este momento tocaron la puerta y tuve que ir a abrir y me perdí esta parte. Lo puedo repetir con todo gusto. Cuando uno se da cuenta que las peleas son continuas, cuando sólo existen reproches, reproches, y esos reproches nunca van encaminados a una reconciliación, sino todo lo contrario, a una mayor tensión no resuelta. Se trata de una situación inaguantable en la que lo más sano es hacer una pausa, buscar ayuda o tomar una decisión. Aquí algo está pasando, aquí algo está sucediendo. Usted y yo estamos peleando cada vez más. Antes, hasta una pelea absurda nos daba después risa. ¿Te acuerdas cuando peleamos por las tortillas? Sí, y soltaron la carcajada, porque por una tontería estaban discutiendo. Pero ahora resulta que no se llega a ese punto, ya no se llega a ese tema. Hoy ese tema causa tensión, hoy ese tema causa mucho malestar. Ya no veo con agrado tu presencia, ya no veo con agrado el hecho de que llegues, ya no veo con agrado el hecho de que aparezcas en mi vida. Al contrario, me causa mucho malestar. El sólo verte pasar, el sólo oír tu voz, el sólo oír tus pasos. Y lo peor del caso, es que cada día estamos peleando más, y más, y más, y más. Recuerda lo que dije hace unos minutos atrás. Quien está en conflicto, está en conflicto con todos. Es decir, que aquella persona que tú ves que se pelea con la vecina, con el de la tanda, con el de la leche, con el de las tortillas, si así se pelea con los de afuera, también trae un conflicto con él o con ella, mucho más alto. Sólo que no se ha dado cuenta que pelea por todo y por nada. Y curiosamente, esta relación cada día va en decadencia. Nos estamos peleando por tonterías insignificantes. Tú duermes en una esquina y yo duermo en la otra esquina. Pareciera que somos indiferentes. En la mañana ya ni nos saludamos, ya ni nos damos los buenos días. Yo como por arte de inercia me meto a la cocina, preparo el desayuno, casi te aviento el plato. Tú por inercia llegas, comes, ni dices gracias, ni si estás sabroso ni nada. Sólo te levantas y te vas. Veo que alcanzas a entrar al baño, te cepillas los dientes y te vas al trabajo y no vuelvo a saber nada de ti hasta finales de la noche. Mi corazón se siente agitado, triste, depresivo, desanimado. No entiendo por qué te vas, no entiendo por qué no dices nada, no entiendo por qué no dices una palabra. Mírame a los ojos, algo está pasando, por favor, dímelo. Pero la indiferencia, tu silencio, el hecho de ver cómo te marchas y yo quererme aferrar a que no se rompa ese hilo tan delgado, me está acabando. Me siento más irritable en casa, grito por todo, grito por nada, me desquito con los hijos, me desquito en el trabajo, si voy manejando, voy peleando con todos los que se cruzan en mi camino, si voy a comprar algo a la tienda, me enojo con el tendero, le grito a la señora que vende las tortillas. No encuentro mi paz, no la encuentro. Porque me aterra la idea de pensar que tú y yo vamos en decadencia. Me aterra la idea de sólo pensar que aquello que un día tú y yo empezamos a construir, hoy se empiece a destruir. Y no sé si eres tú, soy yo, somos los dos, no lo sé, pero me aterra. Espero, querido y querida, que esté siendo claro con estas palabras. Por favor, si tienes alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, déjalo aquí y en el momento oportuno será un honor para mí contestarte lo que yo sé. Lo que no sé no te lo voy a inventar. Otra señal, la diversión. La diversión ha desaparecido. Toda familia, toda pareja, tiene que tener sus espacios, espacios para estar juntos. Una visita a un helado, una visita a comer algo, una visita al cine, una visita a donde sea, pero necesitamos hacerlo. Pero me doy cuenta que la relación sentimental sana va a generar felicidad, satisfacción y va a implicar un cierto grado de diversión, aunque las parejas o los miembros de las parejas sean personas serias. Forma parte de la intimidad de la pareja pasarla bien juntos sin necesitar nada más, al igual que intentar sorprender de maneras muy distintas a tu pareja. Cuando la relación se prolonga en el tiempo, es normal que se vaya normalizando y los intentos de sorprender a la misma se reduzcan. Pero, aquí viene el pero, y por favor, abra bien sus oídos. Por favor, si nunca nos la pasamos bien, ya no realizamos actividades juntos de ocio y no vemos la necesidad de innovarnos, algo está pasando en la pareja. Querido, las parejas hay que innovarlas. A mí me encantan mucho las flores, me fascinan. Pero un día dije, ¿por qué tengo que regalar siempre rosas rojas? Tengo que buscar otro tipo de rosas, de otro color, de otro lugar. No que siempre vengan del mismo lugar. Y siempre tienen que ser así, o puedo yo acomodarlas de otra manera. Hay que tener un poco de creatividad. Hay que tener un poco de ciertos detalles para con la otra persona. Pero si se te acaba la creatividad, y más en este siglo donde ustedes y yo estamos viviendo, hoy a través de las redes sociales podemos aprender tanto. Pero si usted ya no quiere aprender, si usted ya no quiere innovar, si usted ya no quiere salir, es que tal vez algo de eso salir le está diciendo que usted salga de esa relación. Es que me doy cuenta, regresando al cassette, que cuando recién iniciamos cada domingo estábamos ahí comiéndonos unos hot cakes. Cada domingo nos íbamos a los tacos de chicharrón. Cada domingo nos íbamos al cafecito. Cada domingo nos íbamos a comer una crepa. Cada domingo corríamos a comer una marquesita. Todos los domingos estábamos ahí como si fuera una ley universal juntos. Pero han pasado ya varios domingos y que noto que no pasa nada. Y sabes, tengo que confesarte que extraño esos domingos maravillosos. Esos domingos en donde nos tomábamos de la mano, íbamos riéndonos de todo y de nada, hablando inclusive hasta de los árboles. Este tiene la rama más larga, este la tiene más corta, mira las flores, mira las hojas. Cualquier tema era suficiente. Pero hoy ya ni esos temas salen. Algo está pasando. Y creo que tú no tienes el valor para tocar el tema. Y yo tampoco tengo el valor para hablarlo. Porque a ambos nos aterra el tema abandono, rechazo. A ambos nos aterra el tema de decir que algo está sucediendo aquí. Pero querido y querida, hay que hablar de temas incómodos para entrar otra vez en la comodidad. Hay que hablar de temas que a lo mejor no hemos atrevido a tocar. Hablemos un poco de la economía. Hablemos un poco de los hijos. Hablemos un poco de la sexualidad. Pero también hablemos un poco de los dos. Pero un diálogo. No una discusión. Porque las discusiones solo nos llevan al mismo punto, al mismo lugar. Y lo peor, quedas lastimado, quedo lastimada. Quedamos lastimados ambos. Pero sí me aterra me aterra y me preocupa y me ocupa el hecho que ya no la estamos pasando bien. Ya no hacemos ya no hacemos ya no realizamos actividades juntos. Parece que la creatividad tuya y mía se apagó. Otra señal querido y querida que espero y esté siendo yo claro es que no sé si te has dado cuenta que siempre hay uno de los dos que toma la iniciativa. Siempre hay uno de los dos es el que el primer manda el mensaje, el que primero llama, el que primero hace algún tipo de comentario en relación. Una comunicación bidireccional y más o menos simétrica es vital en una pareja. Yo hablo, tú escuchas. tú hablas, yo escucho. En los albores de la relación cuando las parejas se encuentran por primera vez el deseo de estar con el otro es tan fuerte que por lo general el contacto se intentará establecer por las dos partes. Y tal vez hasta sea torpe las primeras veces, no saben ni de qué hablar. Aunque por lo general es complicado que ambos miembros de la pareja actúen exactamente igual. En el momento en que uno deja de llamar, ponerse en contacto, escribir o sacar tiempo para encontrarse con su pareja y es el otro el que realiza todo el esfuerzo para fijar una cita, es probable que aquel que obvie la posibilidad del contacto haya perdido gran parte del interés por su pareja. No sé, vamos a pensar que ahorita tu teléfono suena y que tú ves quién es y en lugar de entusiasmarte de que tus ojos brillen, de que digas guau, mi corazón se acelera con solo ver que es ella, con solo ver que es él, que tú hagas lo que yo estoy haciendo en este momento. Ah, qué flojera. Sí, aunque parezca insólito. Lo que antes me anhelaba, me gozaba, disfrutaba, hoy ya digo qué flojera. Qué flojera tener que contestarle. ¿Para qué le contesto? Si seguro van a hacer reproches, ¿te acuerdas? Si seguro van a hacer reclamos, ¿te acuerdas? Si seguro van a hacer cosas sin sentido. Mejor no le contesto. O peor aún, manda un mensaje de WhatsApp, ves el mensaje, pero no dices nada. No contestas absolutamente nada. Y eso hace que por momentos todo entre en una tensión y cada vez esa tensión sea mayor y mayor y mayor y mayor. A grado que llegue un punto, un momento en el cual no sepas si estás a gusto, a disgusto estando ahí. Siempre te toca a ti tomar la iniciativa y la otra persona y la otra persona Y ahora dentro de los puntos hay una señal que es muy importante. A ti te cuesta trabajo hablar. Te cuesta mucho trabajo hablar. Y lo que haces es no hablar. Y esta es una señal muy importante. La pareja ideal al menos en su primer momento, aquella que te comprende, aquella que te escucha, aquella que siempre está ahí. Es importante tenerlo presente. Pocas parejas funcionan si no son capaces de confiar en el otro para contarle cualquier situación. Cualquiera, por muy absurda que sea. Si notas que ya no sientes la misma necesidad de hablar con tu pareja y contarle tu día a día, tus miedos, tus ambiciones, tus inseguridades, tus deseos y prefieres contárselos a otra persona, a un familiar o a un desconocido, es probable, es probable que tu relación está empezando a ir en decadencia. También puede ocurrir que por mucho que desees que tu pareja te escuche, este, esta mujer se muestra indiferente. No le interesa lo que cuentas o directamente no entiende lo que quieres contarle. Ah, ya vas a empezar con tus tonterías. Ah, ya vas a empezar otra vez con tus cosas. Ay, qué aburrido. Pero no te atreves a decirle, ¿sabes? No es que sea aburrido, es que esta relación siento que se está apagando. Siento que esta relación está tocando la puerta muy fuerte a que uno de los dos tome la decisión. Siento que nuestro amor está agonizando. Siento que esto cada vez se está apagando más. Pero ninguno de los dos se atreve a decirlo. Entonces se muestra si muecas a que aburrido, a que flojera, hay otra vez lo mismo, hay otra vez vas a empezar con tus cosas y ahora ¿qué te hizo la comadre? ¿Otra vez te vas a quejar de tu mamá? Cuando antes eso no te importaba. No querías que dejara de hablar. Es más, pedías que los segundos se convirtieran en minutos y los minutos en horas y las horas en días. ¿Qué está pasando? Otra vez la pregunta para todo aquel que esté en un problema como este. ¿Qué está pasando? la señal que por excelencia nos va a indicar que la relación está en problemas es la intimidad. Los primeros días, meses, semanas y años de una relación suelen encontrarse llenos de cariños, de besos, de expresiones físicas, de cercanía sentimental. La desaparición de tales signos de afecto es una señal de que hay una gran distancia entre él y tú. Puesto que ya no vemos la necesidad de expresarnos de manera que sienta nuestro afecto. es normal, escuche, es normal que con el tiempo reduzcamos nuestras manifestaciones en este sentido. Pero si hace meses que no somos ni siquiera capaces de darnos un beso, una caricia, una palabra de buenas noches, quizás sea hora de preguntarnos qué estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo acá? Algo está pasando y a veces quisiera saber qué es eso que está pasando. Por eso es importante replantearse una y otra vez. Querido y querida, te repito, señales, señales que te van a ayudar a ti a identificar algo está pasando, algo me está queriendo decir ella, él, que yo no estoy viendo, que yo no estoy oyendo, que no estoy sintiendo y que tal vez las pase como si no pasara nada cuando sé que está pasando todo. Querido y querida, te recuerdo que este programa Psicoterapia Directa al Corazón se transmite cada ocho días, cada ocho días. nos encontramos aquí en Alabanet 7pm hora del Centro de México. Oye, yo quisiera seguirte Ernie, solo dale click a la campanita, inscríbete al canal que es totalmente gratuito y ten presente que cada miércoles, cada miércoles 7pm hora del Centro de México aparecerá una notificación diciéndote está en vivo el tema de Ernie Damián Puga y métete para que no te pierdas nada. Pero si por ahí por alguna circunstancia no lo puedes escuchar porque el miércoles saliste con tu pareja al cine, con tus hijos a alguna actividad, no pasa nada, queda grabado y con gusto velo después. Pero si nos encontramos acá totalmente en vivo, como siempre, acá será un gusto recibirte. 7pm hora del Centro de México. Querido, querida, te recuerdo que me encuentras en todas mis redes sociales, todas, 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 todas las vistas y por haber Ernie Damián Puga. Ernie lleva H, así como está acá. Ernie Damián Puga me encuentras en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ahí me vas a encontrar. Sígueme, sígueme para que estés enterado de todas las actividades que realiza este servidor. También te recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp que lleva por título psicoterapia directa al corazón. Si tú quieres pertenecer a este grupo, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp al número que está apareciendo y decir, yo quiero pertenecer a este grupo y será un honor para nosotros integrarte a este grupo. Bendito el universo, ya somos 300 personas que estamos todos construyendo juntos un poco de empujarnos y decir, no estamos solos, vamos juntos, vamos de la mano, bienvenidos todos, ahí aporta mucho la gente que está en Alanón, la gente que está en Cuarto y Quinto Paso, la gente que está en hora y media, la gente que está en 24 horas, la gente que está en los grupos Koda, la gente que está en los narcóticos, en los neuróticos, todos vamos aportando nuestro garnito de arena. Así que si quieres sumarte, solo manda un mensaje de WhatsApp y será un gusto integrarte a este grupo. Queridos y queridas, les recuerdo que yo actualmente trabajo en la Comunidad Terapéutica San Pablo. En la Comunidad Terapéutica San Pablo estamos ofertando en el mes de agosto talleres semestrales, es decir, empezamos en agosto y terminamos en diciembre. Este servidor va a impartir un diplomado que lleva por título Sanando el Sistema Familiar. ¿Quieres participar? ¿Quieres trabajar conmigo dos horas a la semana cada 15 días? Manda mensajes y te damos todos los informes. No te quedes fuera. Es importante trabajar esta parte. Tú tienes una familia, quieres trabajar con ella, quieres recuperarla, quieres recuperarte, entender cómo funciona la familia. Esta es tu oportunidad. Sanando el Sistema Familiar iniciamos en agosto, 6 de agosto. No te quedes fuera. También, querido y querida, te recuerdo que si en algún momento tú celebras algo en tu comunidad, en tu grupo, en tu denominación, llámese católica, cristiana, como le quieras llamar y quieres que este servidor participe ahí, manda un mensaje de WhatsApp y dile, oye, yo quisiera que Ernie viniera y nos impartiera una ponencia. Te damos todos los requisitos y todo lo que necesitamos para que este servidor pueda estar allá contigo. Será un honor para mí. También, si ya estás cansada, cansado, agotado, agotada, no encuentras la salida y dices, quiero ya empezar a trabajar conmigo y me gustaría que Ernie me acompañara terapéuticamente, con todo gusto, manda un mensaje de WhatsApp, te damos todos los requisitos que necesitamos de ti para podernos en contacto contigo y empezar este trabajo que estoy seguro que va a traer algo beneficioso. Querido, querida, mil, mil, mil gracias siempre por estar aquí en este programa. De verdad, agradezco mucho las bendiciones, las preguntas, los comentarios, el que estés aquí, el que me acompañes, el que compartas el mensaje de todo corazón, mil gracias. Mil gracias a todos aquellos que me preguntan, oye Ernie, sé que vives en Toluca, ahí te van 50 pesos para la gasolina, mil gracias, de verdad, mil gracias. A mí no me gusta pedir porque sé que el universo nos da, pero me encanta saber que hay gente que se está sumando, que está diciendo cómo te apoyo, hay gente que por ahí sabe que yo estoy estudiando el doctorado y me dice, sé que es difícil, ahí te va esto, ahí te apoyo con esto, mil gracias, de verdad, mil gracias de corazón, se los agradezco. Y si me lo permiten, vamos a continuar con este tema porque estoy seguro que todavía vamos a encontrar más herramientas para identificar. Isabel Menéndez, Menéndez, perdón, es una psicoanalista que nos va a regalar una reflexión maravillosa para poder entender la problemática. Dice Isabel Menéndez, él ya no es como al principio, así empieza, él ya no es como al principio, es el lamento de muchas personas que sienten que se les acabó el amor por su pareja. Aunque si eso pasa cuando llevan uno o dos años, ojo, escuche, si eso pasa cuando llevas apenas uno o dos años, hay que plantearse que veía uno en esa persona. ¿Qué veía yo en esta persona? Porque nadie pasa de ser perfecto a un desastre en tan poco tiempo. O sea que estos bajones de las parejas llevan tiempo, no se dan en una semana, no se dan en un año, no se dan en dos años. Ojo con eso. Entonces, Isabel Menéndez dice, si la fase de enamoramiento tiene mucho que proyectar las propias fantasías en la otra persona, ese lamento consiste en echar de menos a alguien que en realidad existía sobre todo en nuestra mente. Nostalgia por un tiempo pasado que se considera el paraíso perdido. Aunque para Isabel Menéndez esa nostalgia dice ella, yo la veo constantemente en los consultantes. No solamente tiene que ver solo con lo que creen que han perdido, sino va un poquito más allá. Tan allá que hay que remontarse a los primeros meses y años de vida. Nos va a plantear el problema Isabel Menéndez de una manera como más práctica. El problema es que podemos elegir a una pareja para compensar carencias que en un principio no conocemos. Ernie, tocaron el timbre. Ernie, me habló mi mamá. Ernie, el bebé me dijo no sé qué cosa. Me perdí. No pasa nada. Otra vez, el problema es que podemos elegir a una pareja para compensar nuestras necesidades, compensar nuestras carencias que en un principio no conocemos. Isabel Menéndez nos va a contar un ejemplo. Dice, una mujer que se enamoró perdidamente de un hombre, el hombre era muy protector, pero también bastante controlador. Y ella se quejaba de él por esto, pero eso era lo que ella le pedía. Resulta que el papá de esta mujer era un hombre frío y nada protector. Otra vez, el papá era un hombre frío y nada protector. ¿Qué nos dice Isabel? Ella tenía un hombre, una pareja que era muy protector. El papá era un hombre frío y nada protector. ¿Qué buscaba? Lo que no había tenido. Y ella tuvo que aceptar que no había tenido al padre que necesitaba y le exigía más y más a su pareja. Le atacaba hasta el punto de poner en peligro la relación. ¿Para qué? Para recibir lo que su pareja le daba. Tuvo que aceptar en su propio proceso de análisis que no había tenido el padre deseado y que a la pareja le exigía lo que papá no le había dado. Y entonces la pareja estaba gastada, cansada, agotada. ¿Por qué? Protégeme, cuídame, protégeme, cuídame, protégeme, cuídame. Cuando en el fondo lo que quería decir esta mujer es mi papá no me protegió, mi papá no me cuidó, mi papá no me protegió, mi mamá, mi papá no me cuidó. Y entonces como consecuencia le exigía al otro que se le cuidara, que se le protegiera, pero en exceso. Y muchas veces la pareja le decía es que te estoy cuidando, no pero no como yo quiero, es que te estoy protegiendo, no pero no como yo quiero. Ah, es que a eso le llamamos carencias, carencias, necesidades que usted tiene y que quiere que la otra o el otro le supla. pero no se da cuenta que no solo le está pidiendo que la supla, sino que no solamente llene el vacío de él, sino también llene el vacío del papá. Es como si dijéramos necesito dos termos de esta cantidad todos los días, cuando tal vez a la pareja lo único que le corresponde es uno. ¿Por qué te tengo que dar dos? Es que los necesito. Trabájalo. Por eso esta mujer tuvo que llegar a su proceso de análisis. Necesito darme cuenta cuáles son mis carencias. Necesito darme cuenta cuáles son mis necesidades. Necesidades no cubiertas. Porque tal vez estoy demandando en el otro, demandando en la otra lo que es un problema mío. Yo siempre digo esto querido y querida y espero ser muy claro. Hay problemas que son de dos, de él y de ella. Pero hay problemas que no es de él o que no es de ella, que son tuyos. Y tú los tienes que trabajar. Tus miedos, tus inseguridades, tus carencias no satisfechas, esos son problemas tuyos. y tienes que empezar a preguntarte qué está pasando, qué está ocurriendo. Para eso la invitación al proceso del análisis. Anabel Hernández, otra psicoanalista, va a decir algo un poco más relacionado con lo que estamos tratando. Dice Anabel, el gran motivo de que el amor romántico se acabe, por favor, mucha atención. Ahora sí, si le habla la suegra, si le habla el niño, a ver, dígale, permíteme, el loquito Derny quiere decir algo y ahorita te atiendo. Escúcheme, el amor romántico se acaba por la falta de trabajo y de comunicación. Hay que chambearle los dos, papacito y mamacita, los dos tenemos que trabajar. Falta de trabajo y de comunicación. En una pareja que se ponga manos a la obra y cuide la relación, el amor va y viene. A ver, otra vez Derny, en una pareja que se ponga manos a la obra y cuide otra vez y cuide otra vez y cuide la relación, el amor va y viene. ¿Te acuerdas del jardinero? Conviértete en un jardinero. Cuida tu jardín. Cuida tu jardín. Cuídalo. Cuídalo. El problema de las parejas está en el descuido. Cuídalo. Cuídala. Cuídalo. Cuídala. Ambos chamele. No todos los días son maravillosos, dice Anabel Hernández. Incluso es probable que se produzcan crisis profundas o que se decida que ha llegado el momento de separarse. Quizás han hecho de todo lo que podían, pero han evolucionado de forma diferente. También se vale dar las gracias. también se vale decir creo que usted y yo ya no estamos en la misma sintonía, ya no estamos en la misma frecuencia. Yo voy caminando hacia el sur y usted va hacia el norte. Yo hablo de algo a futuro y usted habla de algo pasado. Conflictos, guerras, peleas, discusiones inútiles. Esto es muy importante porque cuando esto no se percata entonces te quieres obligar a quedarte a donde ya no cabes. Esto va a pasar mucho en parejas que tienen largos y largos años juntos, dice Anabel Hernández. La misma Anabel dice según los expertos muchas separaciones escúchelo por favor según los expertos muchas separaciones se pudieron haber evitado. Se habla mucho de lo cotidiano, se habla mucho del trabajo pero no se habla de lo que siente o le pasa al otro. A ver, vamos a hacer un ejercicio para ver si estoy siendo claro. Imaginemos que usted y yo tenemos una relación de pareja. Es un ejercicio por favor porque por ahí puede estar tu esposa celosa, tu esposo celoso, ya salió el peine. No, no, es un ejercicio. ¿Sí? Fíjate bien, se habla mucho de lo cotidiano, se habla mucho del trabajo pero no de lo que siente o le pasa al otro. Ejercicio hola mi amor es bilateral, hola mi amor, tú contestas hola mi amor. Si tú me contestas hola Ernie, ahí ya empezamos con problemitas. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Notas? No estoy preguntando cómo te fue, qué tal el trabajo, qué tal el tráfico, cómo estás, cómo te sientes. Y tal vez usted me está haciendo esas preguntas y yo contesto, oye, qué bueno que me preguntas, me siento muy cansado, me siento agotado, me siento hasta tenso, por momentos hasta siento que quiero llorar, me siento muy irritable, creo que toda la emoción la traigo en el estómago, te estás importando por mí. Y ahora al revés, cariño, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Notas, no estoy preguntando, oye, ¿qué tal el niño? ¿Cómo te fue la escuela? ¿Qué tal la maestra? ¿Qué te dijo la loca de la directora? No, 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 tú, tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y tal vez tú me vas a contestar algo similar, sabes, me siento muy cansada, muy agotada, qué bueno que lo preguntas, fíjate que entre lavar, planchar, hacer la comida, los gritos de los niños, también esa tensión del tráfico, ¿qué crees que se me ponchó la llanta? Bueno, eso no te cuento, que esa parte, me la he pasado por momentos triste, llorando, anhelando un abrazo, un beso, una caricia, y apareciste tú. ¿Ves qué hermoso, qué hermoso puede empezar a tener en que no solamente me interesa lo cotidiano, en que no solamente me interesa el trabajo, en que no solamente me interesa qué pasó en la escuela, me importas tú, de todo lo que puede pasar en el universo, me importas tú, pero hay que comunicarse para ir reformulando la relación otra vez, para ir reformulando la relación, pensar en lo que necesita el otro, crear espacios de intimidad que no solo sean sexuales, espacios de intimidad, hace rato que usted y yo no vamos al cine juntos, hace rato que usted y yo no vamos a comernos un helado, hace rato que usted y yo no vamos a comer las gorditas que tanto nos encantan, hace rato que no caminamos en el par que usted y yo tomamos de la mano, crear espacios, crear, hay que crearlos, espacios de intimidad, por ahí he encontrado mucho el discurso, ay es que no tengo dinero, es que no se necesita dinero, se necesita mucha creatividad, compartir aficiones, Anabel Hernández dice que la falta de trabajo y la comunicación hace que esto se rompa, necesitas trabajar en tu relación contigo con el otro, contigo con el otro, por eso yo siempre he recomendado y seguiré recomendando infinitamente busca ayuda, siempre te digo a ver, existen distintas denominaciones de agrupaciones que bendito el cielo hoy tenemos, traes problemas contigo, serios problemas contigo, a donde vives estoy seguro que hay un grupo de cuarto y quinto paso, hay un grupo de alanón, dentro de la iglesia estoy convencido que hay algún grupo que te pueda ayudar, yo estuve muchos años en renovación carismática, en la iglesia católica, aprendiendo un poco de liturgia y biblia, me metí a teología, a filosofía, dentro de los grupos uno tiene tantas herramientas para poderse nutrir, pero el ego, el ego también te afecta, el no necesito, el no me hace falta, el yo puedo solo, el yo pueda sola, si el no hace nada yo tampoco, y el problema es que se están destruyendo, se están acabando, y yo sé que usted que me está escuchando está herida, está herido, y tal vez muchas veces por su boca sale más la herida que usted trae, que usted no ha trabajado, que usted tiene arraigada ahí desde hace mucho tiempo y que no ha podido soltar, lo primero será plantearse si se quiere recuperar el amor o no, algunos querrán intentarlo, de estos unos lo lograrán y encontrarán su propia estrategia para conseguirlo y otras parejas no lo lograrán, lo que está claro es que es cosa de dos, no de uno, de dos, y la toma de decisiones debe ser entre los dos y para los dos, Ernie, por favor, lo puedes remarcar, lo que está claro es que es cosa de dos y la toma de decisiones debe ser entre los dos y para los dos, si todavía confías y deseas intentarlo de nuevo, hazlo, pero ahora con ayuda, no sola, no solo, porque no va a funcionar, lo importante en estos momentos en los que se está acabando el amor y te preguntas por qué, sobre todo es que te cuides y que no dejes de apoyarte en tu círculo más cercano, querido y querida, si aún estás a tiempo de poder rescatar, salvar esa relación, da ese paso, pero si al igual que Raquel, la que te conté al inicio, dice lo invité a terapia, lo invité a talleres, lo invité a encuentros y todo fue no, entonces yo con el dolor de mi alma dijo Raquel, volteé la puerta por la cual yo entré y por esa puerta tuve que salir y desgarrándome el corazón tuve que decir gracias y adiós, querido y querida agradezco infinitamente que me hayas acompañado en este tu espacio que lleva por título psicoterapia directa al corazón te recuerdo que nos encontramos cada ocho días acá a las 7 pm hora del centro de México muchas, muchas gracias por acompañarnos que Dios bendiga tu trabajo que Dios bendiga tu familia que Dios te bendiga a ti que Dios bendiga tu recuperación que Dios bendiga tus finanzas y si el cielo lo permite acá nos encontramos la próxima semana con un tema nuevo más investigado más totalmente documentado hasta las puertas de tu casa buenas noches bendiciones para todos conciencia que conecta con tu esencia a la banet radio